Bueno, en el tema de la propagación, la propagación tradicional se sigue realizando en muchos lugares. Los veros tradicionales seleccionaban, hacían toda su trazabilidad, obviamente, traían las semillas, sembraban, sale una planta. Pero tú cuando siembras de semilla, crece una planta, cortas, la plantita tiene su raíz en su sustrato, en su bandeja, y va a seguir siendo una planta, una planta. Por eso que empezaron a implementar técnicas de propagación asexual para mejorar y aumentar la clonación de esto. Y ahí viene la propagación convencional. La propagación convencional con todos los viveros y empresas agrícolas, año 2000, año 2005, 2010, hasta ahora, propagación convencional. Luego de ahí, las empresas empiezan a ver la propagación moderna, como algo más escalable. Y acá entra el cultivo de tejidos vegetales, la micropropagación, la mejora en la ingeniería genética. Las empresas, esto es algo, otra cosa, también hago una barrera acá, haciendo análisis de Perú. Las empresas agrícolas, la mayoría de los fundos, ellos, aquí, Perú, y creo que todo, toda la parte habla hispano, latinoamérica, por decir así, es considerado a nivel mundial, digamos así, el huerto, el huerto de las plantas. Aquí se producen las mejores plantas, tenemos la diversidad de climas, muchos países se asemejan en seguir esa cadena de la agricultura, como ha ido cambiando, y alimentamos al mundo, a los países del primer mundo. Y Perú, hago ahora análisis con Perú. Perú, al tener un montón de empresas agrícolas, las empresas han empezado a formar sus gremios. Un gremio es como una asociación en tema de frutales. Ellos tienen su simposio, tiene su congreso. Entonces, así se realizan diferentes simposios, conferencias en la parte norte, en la parte sur, y se ha formado como una asociación, todas las empresas agrícolas. Algo más curioso de eso es de que en todas esas empresas agrícolas, ellos prefieren comprar plantas, variedades, variedades ya nuevas, adaptadas, mejoradas, toda la investigación, todo el paquete que se ha hecho de los países del primer mundo. Traen de allá las variedades. Entonces, aquí es donde que prueban en su vivero, en su campo y exportan las frutas. No llegamos todavía, para Perú hablo, no llegamos todavía a ese crecimiento, donde que aquí mismo en Perú, las propias empresas mejoran sus variedades. No hay eso todavía. Las instituciones del Estado sí hacen mejora genética, hacen investigación. En Papa, por ejemplo, ahora se le dio noticia este año que hay una papa que tiene mayor cantidad de nutrientes, de minerales. Hay una papa que lo han liberado de una variedad nueva que han sacado, de la SID, perdón. Entonces, estos centros, estas instituciones sí hacen, pero ¿por qué no se ve ese empuje todavía? Porque el empuje viene de las empresas privadas. Las empresas privadas, no tanto del Estado. Se quisiera del Estado que viniera. Las empresas, miren acá, vamos a ver un esquemita. Las empresas han hecho un crecimiento en 20 años para que Perú esporte. Se convierta dentro de las 10, está dentro de los 10 primeros puestos en exportación a nivel mundial. Hay un crecimiento económico. La propagación moderna aún falta mucho explotar. No todas las empresas agrícolas tienen laboratorio incorporado. Las empresas agrícolas en Perú, haciendo análisis, sí ha habido un crecimiento para la cultura, para la economía en 20 años. Y a Perú lo ha posicionado dentro de los 10 primeros puestos en exportación y en todo el manejo de cultivos frutales. Pero de ahí faltan otros picos de crecimiento porque las plantas y la diversidad de variedades. Por ejemplo, antes eran 4 o 5 variedades de uva. Hoy no son 4 o 5 variedades. Es más, hasta los viveros para ir creciendo porque hay etapas de que un vivero crezca. Ahora está en el tema de las variedades certificadas. Gracias. Gracias.